A veces no es el módulo, me gusta más la mujer o el hombre, pero igual, para usted. Única vecina, mejor no venga más. Se lo juro por las buenas, aquí a mi casa no se viene a cochear. Mejor se va, le evitamos un problema. Única vecina, mejor no venga más. Pueblanero es un marido, se hagan su casa en la forma de llenar. Me guste a ti, que el niño se quiera perdido. Pueblanero es un marido, pueblo mío, 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 pueblo mío, no se meta. Pueblanero es un marido, que el niño se respira. Y que para un desastre, hay que ser tu mujer completa. Pueblanero es un marido, pueblo mío, mío, pueblo mío, soy celosa. Pueblanero es un marido, que el niño se respira. Pueblanero es un marido, que el niño se respira. ¡Con una tija mariposa! ¡Apuntad, viene con la palma! ¡Adiós! ¡Jodapo! Y el que quiero ver hasta mucho gusto, lo pico. Bueno, porque vayan a matar a la pista, no lejos. Bueno, ¿dónde están los que quieren matar? ¿Quién quiere bailar, jodapo? Levanta, venga, 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 venga. Ahora necesito una de las niñas que baila jodapo. Si ya están amando, regala un bailecito por acá. No sé si te baila por ahí, pero no sé si te baila. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, ven entonces, ven, 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 caballero, permítame que usted le va aquí a la dama a obsequiar esta pieza de golojo. ¡Abel, ya, bueno!